En el informe emitido el 7 de febrero, la Asociación de Productores de Aula Ginosas y Trigo Anapo, en voz de su presidente Marcelo Pantoja, informó que ya suman 400 mil las toneladas perdidas de soya en la zona norte del departamento cruceño. La situación es muy complicada, tuvimos muchas afectaciones y pérdidas por lluvias y por desborde de ríos. Estimamos una disminución en la producción de aproximadamente 400 mil toneladas en la zona del norte. ¿Eso a qué se debe? Uno, a que hubo una menor cantidad de superficie sembrada, aproximadamente unas 80 mil hectáreas que no se pudieron sembrar por exceso de agua en época de siembra. A eso se le suma las 40, 45 mil hectáreas que se perdieron por lluvia y por inundaciones. Entonces eso suma más o menos 120 mil hectáreas menos de cultivo. Lo que es reflejado en toneladas son como 270, 280 mil toneladas. Pero a eso, ¿en qué se complica? En la cantidad de soya que se va a cosechar, pero va a tener menos rendimiento por la cantidad de agua y la cantidad de lluvia que tuvo. Y aproximadamente estamos hablando de unas 80 mil hectáreas afectadas por mucha lluvia y que se espera una productividad del 50%. A esto se suma la cara inversa, es decir, la sequía fuerte que asoló en la zona este. Lo que se estima hoy por hoy, sin contar el problema que puede generarse en el este por un tema de seca, increíble por un tema de seca, está aproximadamente unas 400 mil toneladas menos de productividad. Que reflejado en números hablamos de más de 120 millones de dólares. El Ejecutivo fue incisivo en el grado de severidad de esta situación combinada entre lluvias en el norte y las sequías en el este en la producción sollera local. No hay posibilidades de recuperar las zonas estas perdidas de las zonas afectadas. Ahora ahí vamos, esta última semana, comenzaron a surgir problemas en el este con algunas zonas de sequía. O sea, estamos pidiendo que no llueve en el norte y que no llueve en el este. Hoy estamos pidiendo lluvia para el este. Necesitamos urgente una lluvia este fin de semana. Si no, la situación va a comenzar a agravarse aún más con zonas ya perdidas por seca en el este. Ecorrural 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 Ecorrural